Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es lasaña. Vamos a hacer una lasaña paso a paso para la persona que nunca la ha hecho la puede hacer y la que tenga duda puede guiarse por el paso a paso y le va a salir muy bien la lasaña. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la lasaña es una libre y media de carne. Aquí tengo mitad de la libre y media de carne de red y la otra mitad de carne de cerdo. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer, primero vamos a cocinar el picadillo esto. Vamos a utilizar, bueno voy a presentar todos los ingredientes. Pimienta, ajo, dos dientes de ajo, una cebolla mediana finamente picotada, dos cucharaditas de aceite de oliva, sal al gusto. Tengo aquí una lata, 794 gramos de tomate pelado, que son unas 28 onzas de esta lata, que la vamos a utilizar completo. Vamos a hostilizar para que ya vienen enteros los tomates y vienen pelados. Lo vamos a utilizar y lo vamos a utilizar. Eso para hacer ya lo que es la salsa. Vamos a utilizar tres lasquitas de bacon, cortado para que vamos a freír con ese aceite. Vamos a hacer el picadillo. Aquí tengo dos cucharaditas de sazón italiano, que es este que tengo aquí. Italian, sazón italiano. Esto tiene orégano, tiene rosemary, tiene beiso, tiene como cuatro ingredientes, es de los más ricos. Se lo recomiendo, en todos los mercados lo hay. Vamos a utilizar también dos cucharadas de pasta de tomate y una cucharadita de azúcar. El primer paso que vamos a hacer es freír el bacon. Echamos la cucharadita de aceite para ayudar a derretir el bacon, porque vamos a mostrarle la grasita a ese bacon. Y vamos a sofreír un poquito el bacon, que suelte su grasita. Y entonces después vamos a echar el ajo y la cebolla. La sal la dejamos un poquito más palada. Bueno, ya ha soltado su mantequita, el bacon. Ahora vamos a echar el ajo finamente cortado. Acuérdense, son dos dientes de ajo. Y ponemos que se agomatice un momentico nada más. Y echamos la cebolla. Que la cebolla se ponga transparente, vamos a echar la carne. Las dos carnes. Bueno, ahora vamos a cocinar la carne. Vamos a desmenuzarla bien, que nos quede bien, que no nos quede ni un grumo ni un gordo de carne pegada en esa pelotica que te como. Vamos a romperla aquí. Bueno, vamos a utilizar los instrumentos de cocina para facilitar el proceso. Bueno, vamos a echarlo, para empezar, una cucharadita de sal. Vamos llevando a la cuenta de que cantidad de sal va a llevar. Vamos a echarlo para empezar, una cucharadita. Después si rectificamos, si hay que echar más, pues para empezar. Vamos pasando, para ir mirando la receta en la medida. Ya cambiado de color, echamos la sal, pimienta. Pimienta. Pimienta, gente, está echando casi, 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 casi un cuartito de cucharada. También ahí es personal, igual que la sal. Ahora vamos a echar las dos cucharaditas de las especies italianas. Este es el que le da el toque italiano. Sí, hoy estamos haciendo, hoy estamos haciendo un recorrido gastronómico por Italia. Así que vamos a hacer el honor a la lasaña. Suelta un aroma ya que, italiano, a la comida italiana. Es rico. Vamos a los, los tomates estos enteros, vamos a utilizarlo aquí en la, en la licuadora. Yo uso cualquier, cualquier marca de tomate, pero si dice salmanzano, es bueno, porque es un, es un tomate italiano muy bueno para las pastas. Así que vamos a vaciar los dos hoyos. Vamos a utilizarlo para echarlo ahí. Suficiente. Ahora vamos a echarlo ahí a la carne. Vamos a agregarle media taza de vino blanco o vino seco, el que tenga. Y de subir la temperatura bien alta para que se evapore el alcohol. Enseguida que se evapore el alcohol, eso va a demorar un minuto, un minuto y pico, más o menos. Bueno, le echamos entonces la pasta de tomate y la salsa de tomate. Y ustedes van a ver que más. Bueno, ya el alcohol del vino se evaporó. Vamos a echar la pasta de tomate. Vamos a volver. Bien. Y vamos a echar el tomate ya triturado o pasado por los matíos. Y también media taza de caldo de pollo. Que se me había olvidado decir eso. Lo ponemos bien. Y lo sacamos. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a revolverlo. Esta es nuestra salsa para la lasaña. ¿Qué vamos a suceder? Vamos a tener aquí por lo menos una hora a fuego bajo y tapado. Que el hierba suave. Vamos a taparlo porque queremos que ese picadillo quede con todo el sabor de la salsa. Así que vamos a esperar ahí por lo menos casi una hora o una hora. Nada, muy importante. Como ustedes saben, el tomate es ácido. Entonces el azúcar es para contrarrestar la acidez. Esta azúcar que está ahí. Lo volvemos. Y vamos a echar dos hojas de beiso. Esta es la vaca, beiso. Esto da mucho sabor. Ahora vamos a bajar la temperatura y taparlo. Ya pasó una hora y 45 minutos exactamente. Vamos a destaparlo. Porque ya yo hace un ratico lo destapé y ya yo encontré ya que ya estaba la salsa. Como ven, está hirviendo lento. Como les dije que tiene que hervir la salsa. Por eso es que se demora tanto. Ya evaporó el agua. Porque la lasaña es muy buena que no tenga que evaporar el agua que quiero. Que es la salsa, la carne. Para que cuando hagas la lasaña no se te rompa, no se te líquido y eso. Entonces ya ve, ya está ya. Vamos a ir a la segunda parte de lo que es la lasaña. Quiero mostrarles las láminas de lasaña que voy a utilizar. Voy a usar, voy a hacer posiblemente tres capas. Vamos a ir. Vamos a ir. Tenemos que ablandarla un poquito, que quede ardente. En aquella cazuela que puso con agua el vino, una vez que está hirviendo le echamos un chorrito de aceite. y un poquito de sal y las ponemos que se hablan. Esto va a ser unos 5 o 6 minutos. Este es el molde que vamos a utilizar para hacerle la lasaña. Que es donde va la... Voy a poner tres. Posiblemente haga tres capas o cuatro, vamos a ver, depende. Vamos a ir haciendo y vamos a ver. Yo creo que tres capas. Bien, este es el molde que lo vamos a aceitar. Le vamos a echar un chorrito de aceite. Aquí así para que no se nos peguen las capas. Ahí. Y le vamos a untar a todo el molde. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya vamos a apartarlo. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar para hacer las capas es la salsa que ya está hecha, la salsa con la carne. En este caso es una mezcla de carne de res y carne de cerdo. Si quieren, la pueden hacer de jamón. Si quieren, la pueden hacer de sal, de salchicha italiana. La carne que más les guste. Entonces, bueno, aparte de relleno, vamos a utilizar ricotta cheese. Una libra, un potro de una libra. Es una libra, 16 onzas. Vamos a utilizar dos tazas de queso parmazzano recién se rayó. Y estos dos quesos los vamos a mezclar. Porque este, que está aquí, lo vamos a utilizar para la parte de arriba, que nos quede bien cuando lo cortemos, que se estire el queso, que es muy rico. Este es el mozarella. Y estos dos quesos los vamos a mezclar. Ah, y vamos a cortar perejil también para echarlo. Vamos a mezclar los ingredientes. Pero antes de mezclarlo, quiero enseñarles esta pasta. Esta pasta no tiene que hervirla. Ella ya viene ready. La pones así, por capas, y haces los rellenos igual que si tuvieras vida. Ella, con el horno ya está blanda, igual que la otra. Pero bueno, yo quiero hacerla de la forma tradicional, quiero envirlo allí. Entonces vamos a mezclar los ingredientes. Vamos a echar el ricota. Vamos a echar el perejil. Son dos cucharadas de perejil. Y vamos a echar el pan mazana. Todo esto lo vamos a mezclar. Si quiero, le puedo echar también un puñado aquí de mozarella. Ahí, un puñadito ahí, para que quede también mezclado. Los tres quesos. Probé la masa y está, como que le falta un poquito de sal. Así que le echamos dos pizcas de sal. Y vamos a echarle pimienta. Un poquito. Mezclamos otra vez. Ya. Ahora reservamos. Vamos a echar aquí en el agua un poquito de aceite. Para que las pastas no se nos peguen. Ahí, suficiente. Y. Un cuarto de cucharadita de sal. Eso es todo. Vamos a poner ya las láminas para las lasañas. Ya el agua está ahí viene. Tres, unos cinco o seis minutos. Yo me doy cuenta porque cuando yo la. Yo la cojo así por el medio. Y se doble. Y se pega a las puntas. Es el momento. Bueno, ya. Ya cogieron el punto que yo quería. ¿Cuál es el punto que yo quiero? Les voy a enseñar. Ya. ¿Ven? Las puntas ya se pegan ya. Ya está suave ya. Entonces vamos a ponerla a secar. Ahí, arriba de un pan. Vamos a empezar. Vamos a poner. Ya el molde está bañado ya en aceite. Vamos a poner la primera capa. Directo ahí. Vamos acá. Ponemos una capa aquí. Sobresale un poquito. Lo cortamos. Ahí. Lo ponemos ahí. Exacto quedó ahí. La segunda capa. Le cortamos otro pedacito. La segunda lámina. Bueno. La tercera lámina. Le cortamos el pedacito para mí. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle queso. Vamos a afinarlo. Porque dice que la... Siempre... La primera capa nunca debe tener mucho grueso. La primera capa de relleno. Vamos a afinarlo bien. Para que haga la base. Para que entonces se sostenga la otra parte. Le echamos una capita de carne. Arriba del queso. Finita. No mucho. Muy bien. Ahora viene otra capa. Vamos a cortarlo un pedacito. La esquinita aquí. Ahí. Fija perfecto ahí. Eso es la capa. Ahora vamos a echar la carne. Igual. Lo ponemos ahí para la esquinita. Bueno. Vamos a echar ahora mozarella. Un poquitico de pan mazano. Que le da mucho sabor. Mucho sabor. Un poquito nada más. Y entorchar el perejil. Y vamos a cubrirlo. Vamos a cubrirlo con aluminio. Bien estiraído. Y lo vamos a poner en el horno a 325 grados. Entre 40 y 45 minutos. Excepto del tiempo. Después que pase ese tiempo. Lo sacamos. Lo sacamos. Le quitamos el aluminio. Y lo ponemos en el horno otra vez. Para gratinar lo que es la parte arriba del queso. Que coge un gratinado bien bonito. Al gusto. Y ya está terminada la asaña. Entonces vamos a hacer una pausa. Para taparlo. Y entonces volvemos cuando vayamos a ponerlo en el horno. Bueno. Cuando vaya a poner el aluminio. Bien estirado. Que no toque el queso. Por eso es que yo estaba bajando. Para que el queso no se nos pegue. Al aluminio. Porque esto como quiere que sea. Cuando empieza a cocinar. Se empieza a crecer un poquito. Por eso es que estaba aplanando con las manos. Así tiene que quedar. Bien estiradito. Ahora vamos a ponerlo en el horno. Ya saben ya. 325. 45 minutos aproximadamente. Ahora en 40, 45 minutos. Volvemos. Pasaron 45 minutos. Ya voy a sacar la lasaña. Y vamos a taparla. Porque va a ser el otro paso. La vamos a gratinar por arriba. O sea. La vamos a poner en el horno. En broiler. Y la vamos a dorar. Entonces la vamos a sacar. Y vamos a esperar 30 minutos. De 30 a 45 minutos. Para cortarla. Porque si la cortas así como está. Está muy blandita. Y se te puede romper. Entonces esperamos que se refresque un poco. Y la cortamos. Así que. Vamos a ver. Y la cortamos. Es hermoso. Ahí. Parece una pizza. Ahí está. Ahora vamos a esperar unos minutitos. Que se fríe un poquitico. ya vieron lo fácil y simple que es hacer una lasaña yo sé que hay personas que no hacen porque tienen miedo pero si lo intentan van a ver que es muy simple y le va a quedar siempre muy bien lo único que la consejo cuando hacemos lasañas que la salsa no le quede cuando la no le quede con agua así que que la logre secar bien con el picadillo o la carne con jamón lo que sea es solamente eso le recomiendo nada más todo lo otro que sigue paso a paso y es nunca te va a fallar y lo puedes hacer con jamón con chorizo con pescado con pollo con espinacas con lo que quieras el relleno que quieras entonces voy a degustar la lasaña con mi esposa salud salud entonces voy a servir un poquito de ensalada entonces prueba y vamos a ver qué tal que dice la reina pero está tan rica que no sé ni qué voy a decir pero es una mezcla de tantos sabores pero es exquisita exquisita me gustó me encantó gracias como se le venda así las lomitas y de la de la pasta queda sólida queda bonita y no se desparra no está caliente pero si la dejamos enfriar se pone así con la puerta más bonita todavía huele a pizza delicioso bueno voy a probar yo así que voy a probar yo vamos a probar yo vamos a probar yo vamos a probar yo vamos a probar 보� caught qué rico estaba rica y amn es ur Toledo Esas especias que le echamos a italiana le han dado ese toque. Qué rico, madre mía. Delicioso. 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 ¿Verdad? Delicioso. Delicioso. Qué lasaña más deliciosa y simple con tomate de lata pegado. Muy simple. Solamente les recomiendo que cuando hagan la salsa, que la dejen, que le den su tiempo ahí en la cocina. Que evapore todo el agua. Y que te quede para que te quede la salsa bien cremosa. Y la verdad es que esa combinación de los tres quesos es algo que puedo ver. Entonces, bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan la suscripción para que me ayuden. Y cualquier duda que tenga, cualquier comentario, déjenme saber. Nosotros la contestamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Salud. 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 Salud.